¿Qué significa arte? ¡Revolución! Me llamo Daniel, soy artista, nací en Colombia, estamos ahora en Barcelona, en el taller Espacio Creativo en Casa, donde trabajo y organizamos conjuntamente diferentes eventos. Es un proyecto que me acompaña desde muchos, muchos años. Yo creo que empezó tal vez con el primer colectivo de artistas que hicimos en Lyon, donde nos juntábamos en la casa de un amigo a dibujar, a dibujar, fumar porro y reírnos, escuchar música. Y de ahí me fui, fui integrando como lo chévere que es pasarla así y lo chévere que es estar en un colectivo trabajando juntos, creando juntos. Mi sueño es que pasar días haciendo manualidades conjuntamente y crear cosas locas que nos sorprenden a todos. El arte es una palabra compleja porque creo que tiene muchas definiciones y que no hay una que le corresponda. Como lo he vivido últimamente es como un proceso, un proceso de conocimiento de uno mismo, de lo que le rodea, conocimiento de materiales, de equilibrios. Yo cuando pinto pienso en equilibrios, de colores, de composiciones. Creo que el arte transmite ciertas cosas de nosotros mismos que no podemos decir. Lo primero que me genera es miedo compartir mi arte porque es también muy íntimo. Mi proceso con mis creaciones es algo que creo que o es lo que trato de poner siempre en mis creaciones, es una parte de mí. Entonces siempre está esa primera timidez de cuando uno se presenta y se siente vulnerable. Pero una vez que se pasa ese instante como de inseguridad, da mucha libertad y genera mucha conexión. Porque justamente uno presenta un medio que lo representa a uno pero que no es uno y que le permite a la otra persona entender una parte de uno mismo. Yo me cagaba en mis pantalones desde pequeño. Y creo que el arte es un poquito eso también, como un proceso muy digestivo de información que uno recibe del mundo y después caga algo. Y desde chiquito me gustaba ensuciar mis calzoncillos. Hoy vamos a hacer serigrafía, justamente que es esa técnica de impresión textil con la que se hacen camisetas, afiches, lo que uno quiera. Y, pues, eso vamos a hacer hoy. Vamos a imprimir. Primero vamos a revelar una pantalla, lo que se dice revelar. Es decir, después de haber quemado la pantalla con el diseño, se limpia para que aparezca el diseño que vamos a imprimir. Porque funciona como un stencil. Es decir, hay una pantalla con una malla y está tapado y hay un hueco en las líneas del diseño y ahí es que va a pasar la tinta. Lo que más me fascina en las manualidades es la sensación que dan. Es muy meditativo y yo soy alguien muy mental y es como una de las actividades que me permite salir de eso. Me permite concentrarme y estar enfocado. Esto me fascina porque me hace estar presente. Presente en cada gesto, presente con mi mirada, presente con todos mis sentidos, porque es importante crear un ambiente agradable para crear. Entonces, estar pendiente de la música, pero también a la vez estar presente en mis pensamientos y mis emociones, porque eso es también lo que va a ir guiando las diferentes manualidades. Y eso me aporta mucha paz y diversión. A mí el arte me ha enseñado mucho a ver. Sí, me enseñó a mirar alrededor, a prestarle atención a ciertas cosas, a tratar de reproducir ciertas cosas, interpretándolas también de alguna manera. Yo creo que la frustración en el arte para mí va en torno a dos temas. El primero es la frustración natural en el proceso de no conseguirlo o que el resultado no corresponda a lo que uno tenía en mente. Igual mola hacer como dos colores, ¿no? Sí. Eso se saca en efectos muchas veces. Eso es muy frustrante porque creo que cuando uno está creando algo así y que no lo logra, se pone a cuestionar su propia identidad. Porque justamente uno tiene esa sensación de que está sacando algo íntimo, entonces si sale mal, creo que, o por lo menos para mí, voy a ser más duro que si es un proyecto exterior. Porque simplemente soy la única persona en el proceso de creación que puedo culpar porque haya salido mal. Luego uno empieza a entender que es parte del proceso y que justamente eso es lo interesante, aprender a lidiar con esa frustración y superar eso de estar frustrado y decir, ok, ¿qué fue lo que no salió mal? Primero para ver si no hay alguno tapado. Creo que es necesario crear otras dinámicas de sociedad, de vida, de colectivo, de economía, de vida. Y creo que el arte es una herramienta poderosa para explorar eso. Porque como el arte permite cambiar ciertas dinámicas humanas y sociales de relacionarse, creo que eso puede llevar a otro tipo de organizaciones colectivas que crean modelos de vida alternativos o que por lo menos comparten cuestionamientos y ciertas frustraciones respecto a los esquemas sociales establecidos. Entonces, En Casa es un proyecto aún en creación porque es muy experimental. Yo lo he pensado mucho, he imaginado como cómo generar un espacio donde la gente se siente como en casa, es decir, se siente en seguridad, confianza y tranquilidad para poder expresar, expresar simplemente lo que quiere expresar. La idea con En Casa es tener un lugar de encuentro y de creación colaborativa y de expresión. porque en esto del proceso artístico uno avanza mucho a nivel personal y creo que a nivel colectivo también se produce ese efecto. No voy a firmar, no hay, noяз sí No hay, no Yo creo que esta no es es Barcelona es una ciudad de exilio donde venimos mucha gente como sin saber mucho a dónde queremos ir pero queremos aventura y buena vida y en Barcelona hay mar, hay sol, hay fiesta y nos decimos, ah, ¿por qué no? y como estamos aquí, llegamos a veces solos estamos todos con ganas de conectar entonces esas conexiones y esos círculos son muy abiertos entre la gente y la gente como sabe lo que es llegar solo a una ciudad dice, uy, pues qué chévere apoyar a alguien que está llegando porque así ha pasado pues uno llega aquí y en dos semanas la gente está, ok hagamos esto, hagamos esto qué tal, yo te ayudo con este proyecto y uno es como, wow qué genial son esas dinámicas ¡Gracias! ¡Gracias! Música se juntaron las estrellas y aquí estamos Entonces me gustaría atraer personas como con muchas preguntas y con muchas ganas de crear. Quiero atraer gente creativa con ganas de revolución y fiesta. Se podría resumir así. Yo creo que para saber lo que es en casa hay que pasar por aquí porque es muy difícil expresarlo. El arte me ha enseñado a vivir, madre mía. ¡Gracias! Gracias.